No, muchacha, pero este chime está al final. Yo estoy aquí que le voy a hacer una comidita a la niña. Ay, sí, mi amor, yo no ando en esa. Yo a cual sea le digo su verde en su cara, pero esa tipa está así, hace tiempo que ella está en eso. No, 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 no le hagas caso, porque qué va a hacer. ¿Te va a volver loca? Sí. Ay, espérate, déjame poner la cantina, espérate. Claro que sí, mi amor. ¿De verdad? ¿Y qué tú le dijiste? Te dejaste. No, pero yo te desconozco. ¿Y qué dijo su mamá? ¿Es verdad? No. ¿Cómo va a ser, Mara? Ah, no. Cualquier cosa, dime, que te ativa. Y es con agua, Mara, que ella va a hacer su plátano, que la mujer va a hacer que me dé una meba. Así, Mimi. ¿Eh? No, hombre, muchacha. ¿Es verdad? No relajes. ¿A dónde? Espérate, espérate, déjame acabar. ¿Es verdad? Espérate, déjame llamar a la computadora. Déjame ver. ¿Es verdad? No, mana. Espérate, espérate. Chemin. Chemin, a favor, échame esos plátanos en vez, tú puedes. Gracias. Espérate. Espérate, déjame yo ahí. Ay, Dios mío, ¿qué es esto? Por Dios. No, hombre, Dios mío, es toda pena, la pena. Hasta los cerdos, como es mejor que yo. Ay, Dios mío, mana. Espérate, hablamos ahora. Déjame que yo cheque a los plátanos. Sí, que ya tengo rato hablando aquí. Yo creo que ya están. ¿Hablamos? Ay, Dios mío, pero qué chime, que está bueno. Chemin. ¿Por qué tú echaste la cagara en vez de los plátanos? Bueno, yo no tengo la culpa de que tú no sepas pelar un plátano. Oye, lo que te voy a decir. Yo voy a comer frito con salami y tú solamente vas a comer pan vacío para que no seas frica. ¿Y qué tú querías? La cagara que tenía más plátano. Teníamos plátano. Mira, a mí no me hablas así. Es más, híngate ahí, dale castigo, híngate. Sí, México. Es más, dame aprovechar y hacer una oración. Señor, ¿por qué? Señor, creo que yo estoy pagando en esta vida. ¡Perdón!